Hola, soy Raquel Aparicio, soy ilustradora y este es mi estudio en Valladolid desde donde trabajo. Llevo trabajando como ilustradora desde el 2006 y principalmente ilustro para revistas, libros, publicidad. Últimamente este año me está gustando bastante porque estoy haciendo muchas cosas para imprimación textil, para camisetas y productos para Australia, para China, para Rusia. Trabajo un poco para el mundo entero. ¿Y entonces qué es? Sí, es un poco una sencillez, pero luego también si te fijas sí que puedes encontrar elementos y cosas bastante recargadas. Bueno, sí, yo creo que sí. Que sí que son sencillas, pero tienen un punto un poco complejo también. Me gustan mucho los grados japoneses, la pintura china y bueno, todas estas ilustraciones de moda de los años 20, 30 y 40 me parecen fascinantes también. Pues la verdad es que cuando empecé no tenía ni idea de cómo empezar. Terminé la escuela, estaba bastante asustada ante la perspectiva y el horizonte que se abría ante mí. Y luego simplemente me creé la web, me empecé a mover un poco por ahí, fui a hacer algunas entrevistas a Madrid, a Barcelona y nada, fue sobre todo por la web, por lo que me salieron así muchas cosas, que me empezaron a llamar de otros países y todo eso. Bueno, gráficamente he evolucionado y conceptualmente también, yo creo. Hombre, vas trabajando más, trabajo mucho y yo creo que se nota. O sea, vas cogiendo más mano, tampoco llevas dibujando tanto tiempo. Sí, las chicas, sí, no sé, sí. Y los animales, siempre suelen ser personajes femeninos y luego animales también, haciendo lo que sea. Pero sí, bueno, suelo dibujar siempre algún personaje en la ilustración. Y sí, suele ser un animal o una chica. Chicos, no. La verdad es que me apetece salir más a la calle y ver cosas mías en la calle. O sea, es decir, quiero hacer más cosas de publicidad y luego cómic, también como parte privada. Me apetece empezar a hacer cosas de cómic en serio.